Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches. Parte de aquel continente que el Atlántico escondeó, reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. En Manocar, tus sueños se hacen realidad. Bien, estamos aquí en el interior de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria y vamos a hablar, pues, para conocer un poco más en profundidad esta Basílica, los trabajos que aquí realizan los hermanos, los frailes, y para ello contamos con la participación de Fray Daniel. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una mañana con cielo despegado, a pesar de que se hablaba de precipitaciones considerables, ¿no?, de tecnología adversa. Tú sabes que aquí, cuando lo anuncian, no pasa nada. Y cuando pasa, es que no lo han anunciado. Bueno, pero mirar, ¿el cielo siempre es conveniente? Por muchas razones, por el azul, que es muy lindo, y porque en el cielo decimos que está Dios. Entonces siempre es como un respiro que uno es mirando a las alturas. Fray, que viene de fraile, y el fraile es una palabra latina. Viene del latín frater, hermano. Hermano. Sí, los religiosos nos reunimos, llevamos una vida en común, y como hermanos, con una cabeza que es el superior, prior, que es el primero entre los hermanos, que normalmente es elegido por la comunidad por un tiempo determinado. No es, ya, te hicieron prior y vitalicio. No, es una cuestión temporal, es un servicio que los hermanos te piden para la animación y para... No es la administración. La administración, la parte material, la lleva otro hermano, es otro servicio. Aquí es prior, al mismo tiempo también ejerce como rector. Claro, aquí, como una de las tareas de la comunidad, de los servicios que la comunidad prestamos aquí en la diócesis, es la Basílica de Candelaria, entonces el prior, por acuerdo nuestro, pues es al mismo tiempo el rector, que es el animador y el organizador, y de cara al exterior, pues un poco el coordinador del servicio nuestro con todos los que llegan, los peregrinos, etc. Si le parece, antes de dar a conocer muchos aspectos que posiblemente los fieles y las personas que vienen aquí a la Basílica en busca de encontrar un apoyo, un consuelo, una ayuda por parte de Nuestra Señora de la Candelaria, y también agradecer favores recibidos, hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar un poquito, si le parece, de Fray Daniel, un hombre que me consta que ha recorrido mucho mundo, ¿no? Y que fue, pues, cura antes que fraile. No, en mi caso, no, cocinero antes que fraile. Sí, y bueno, que ha estado en varios lugares, ¿no? Sí. En varios países, me refiero. Bueno, nosotros estudiábamos, era la casa de formación, el seminario, el equivalente, en Granada, después del noviciado en Córdoba, era en Granada, y al término de los estudios, fui un año a Ávila para hacer el último año de teología con la licenciatura, y de ahí ya estaba yo destinado a unas misiones que entonces teníamos, estábamos empezando a abrir en el Zaire, la República Democrática del Congo, hoy día, y ante los problemas políticos que había, era el tiempo de los simbas y de las peleas, de las luchas, entonces abrimos en la República Centroafricana, la RCA, una ex-colonia francesa. Entonces fui a Francia, estuve unos meses en París, para el francés, y de ahí ya, en febrero del 68, volé para Bangui, la capital de la República Centroafricana. Ahí estuve, entre el Centroáfrica, un año fui a estudiar a Avillán, en Costa de Marfil, y volví a Centroáfrica, y después nos juntamos todos en el Zaire, ya la situación del Zaire se había tranquilizado, y entonces estuvimos en Isiro, en el noreste del Zaire, en la región del Ñangara, del Otuweli, y allí estuvimos hasta el 80, se cerró, el 79 se cerró, aún nos fuimos nosotros, faltaba personal, y ahí yo me fui a Venezuela, estuve unos meses en Caracas, y de ahí a Chile. En el 2007 me enviaron aquí a Tenerife, y desde entonces estoy aquí en Candelaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de todo ese periplo que está realizado por todos estos países, llegan aquí a Canarias, concretamente a Tenerife, a la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, ¿y con qué se encuentran? Bueno, yo conocí a Canarias desde el año 71, entonces conocí allá, no solo físicamente, sino un poco el estilo de vida, el trabajo y tal. O sea, yo creo que es muy importante para el sacerdote, aquí, allá o donde sea, primero escuchar, y después acompañar al pueblo y la gente, ahí donde están. Hombre, sí hay que ayudarle a ir para la derecha o a ir para la izquierda, pero no llegar a decir, no, esto es por ahí. ¿Y cuál es el trabajo que realiza aquí, día a día, con los demás hermanos? Nosotros llegamos, yo llegué al ESO 2007, y me encargan la parroquia de Igueste y la parroquia de Caletillas, más acompañar en la Basílica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues todo sacerdote tiene una tarea de escuchar, de acompañar a la comunidad que te ha confiado, la de Igueste, la de Barrancondo, la que sea, y entonces ese acompañar, pues comporta un visitar a la gente en su casa, sobre todo si hay mayores o enfermos, el tiempo de la catequesis, la formación, ya sea de niños o de mayores, que parece que catequesis es unido con niños, ¿no? La catequesis es el anuncio del Evangelio, es una iniciación ordenada y progresiva, eso es el catequeo griego. Entonces, y la celebración de la fe en los sacramentos, o en los funerales, esa es la tarea, eso en las parroquias. La atención, sobre todo, llegando a los años de la crisis, crisis económica, la atención a los necesitados, que fue muy fuerte, y ahora, aunque la situación económica va mejor, yo tengo un baremo, yo me odio, pero es un termómetro para justificar que la situación va mejor. Aquí, sabes que hay costumbre venir a bendecir los choferes, las llaves del coche. Ah, bueno, es un buen barómetro. ¡Claro! Un termómetro rojo. Entonces, yo siempre decía, hace años, decir, ¿qué, zapatero te regaló el coche? Cuando había, bajó. Pero ahora ha vuelto a subir, entonces, Dios, ¿ves tú cómo las cosas van mejor? O sea, el comerciante sabe si va bien o va mal, si vende más, es que va mejor. Bien, pues, otra de las facetas nuestras, como tú bien dices, la basílica, pues en la basílica, aparte de la celebración de la fe, en la eucaristía, en la confesión, viene el turista, que viene, bueno, pues a ver un museo, o viene el turista más con sentimientos religiosos, a encontrarse con un santuario, y entonces hay muchos que quieren preguntar, vamos, quieren no, que preguntan, que tienen interés en saber la historia, cómo se ha desarrollado el culto, la devoción a la Virgen de Candelaria, etc. Y después está la atención a los peregrinos, en las fiestas y en el día a día, y en el día a día es eso, desde que tú abres, a las siete y media, ya hay gente esperando en la puerta. Normalmente a esa hora son los del pueblo, que vienen a saludar a la señora, como ellos dicen, vienen a cumplir, a saludar a la señora. Es una cosa tan bonita, que tú te levantas y tú saludas a, bueno, el día a ver, y te levantas y no te saludas a tu madre, a tus hermanos, oye niño, ¿qué te pasó esta noche? ¿Estás peleado con todos? Entonces ellos vienen lo primero, a saludar a la madre. Es bonito. Y son hombres de... A Nuestra Señora de la Candelaria, que viene de Candela, porque... Por la luz que lleva la luz, obviamente. En América hay muchas imágenes, en diferentes lugares. Yo me vas a encontrar en Copiapó, una diócesis del norte de Chile, una diócesis minera, y la patrona de la Virgen de Candelaria. Entonces, arriba, en el altiplano, en la frontera entre Perú y Bolivia, en el lago Titicaca, está en la parte peruana, en Puno, la patrona de la Virgen de Candelaria le hace un carnaval, esa influencia de allá, no te puedo decir, pero se repite y no es algo como llevado de ayer, no, no, es una traición antigua. Yo siempre comparo la fe con el sol. Cuando el sol sale en la mañana, hoy, ayer, que eran días espléndidos, y aquí tenemos la vista al oriente, cuando sale el sol, pues, qué día tan lindo, yo abro el balcón, me pongo ahí, miro la... disfruto de la salida del sol, y ahí otro me dice, ¡ah! otra vez de día, cierran la cortina, se meten la cabeza debajo de la almohada, y cada uno hace sus reacciones, pero el sol sigue brillando, no se impone, lo suyo es brillar. Música 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 Fray Daniel, hablamos de la basílica, ¿qué nos puede contar de la basílica, y qué encuentran en el día a día en la basílica, esas personas que llegan, como apuntábamos, a solicitar, a pedir, pero también a agradecer. A agradecer. O sea, nuestra función, decía yo antes, yo diría que tiene como dos partes, una, la celebración de la fe, de los que llegan, las celebraciones ya programadas, y después está la acogida de todo el público que llega, y de los que vienen a la celebración, pero vienen, ¿con qué motivaciones? Bueno, pues no le voy a poner un termómetro, mira, este sí, este no. Cada uno llega, el sol brilla, y el que está preparado, lo recibe y le hace mucho bien, el que no está preparado, no se ha echado la capa de crema, le quema, pero el sol sigue brillando, o sea, depende de cada uno. Entonces se trata eso de acercarte, interesarte, que el que se va, el que venga, que salga feliz, con un poquito de alegría. Si uno viene con un poco de fe a encontrar a la madre, bueno, es ayudarle, no le va a estar diciendo, oye, mira, que ese trozo de madera no es la virgen, eso es un trozo de madera. Si tú tienes una foto de tu madre en el bolsillo, tú sabes que tu madre no la llevas en el bolsillo, pero en tu lenguaje, tú dices habitualmente, tengo que mirar la foto de mi madre, claro, o no hice la foto, mi madre, y yo que la estoy mirando, ya sé que esa no es tu madre, la pobre está en el cementerio, o donde esté, pero, pues aquí es igual, pero la encuentro con tu madre, yo me acuerdo siempre cuántos, los taxistas, tenían las fotos de los hijos o de la mujer en el, entonces, taxistas y muchos contadores, eso les anima, limpias, no corras, no corras, te esperamos, como tenía presbicia, pues se pasaba el límite de velocidad, se cree el ladrón, que todos son de su condición, es eso, entonces, es la alegría de venir a la madre, entonces, una palabra, o una escucha, bueno, y que te trae por aquí, y este niño que traes, oye, y de dónde vienes, sobre todo cuando vienen las caminatas, o tú ves que han venido cantando, desde dónde venís, uy, de la perdoma, uy, no, yo vengo de Teleste, pues no he acertado, la perdoma, entonces, ellos te explican, te cuentan, y tú te vas, y cómo está, pues ya ha llovido mucho este año, pues no, no ha llovido, y empiezas a, y cuántos hijos tienes, y empezáis a conversar, y entonces la persona se va, y vamos a rezar a la Virgen, pues la llevas ahí, y entonces ya le dejas que se encuentre con la Virgen, y entonces la gente se va contenta, porque le han escuchado, le han acogido, y ella ha hablado, con la Virgen. Por decirla, la perdoma, muchas hermanas, y eran hermanas de sangre, sí, han estado aquí, sí, una familia, exactamente, han estado aquí durante muchísimas familias, una familia que eran, son varias, había varias dominicas, y varias hijas de la Caridad. Vienen muchas personas, aquí a la Basílica, por un otro motivo, es un punto, lógicamente, de encuentro, y una referencia para los isleños, para Tenerife en concreto, pero no solo, para más, hombre, no es que vengan peregrinaciones de La Palma, o del Hierro, o de La Palma, o de La Gomera, a veces vienen, gente que viene del turismo, pero no hay personas que vienen de la península, o incluso de otros puntos de Europa, de otros lugares, vienen aquí, Sudamérica, vamos. Sí, sí, eso es un punto obligado de visita, eso es, entonces, por eso hay, es siempre tener una sonrisa, y una acogida, que el que llega, sea bien acogido, y que pueda celebrar, si viene a celebrar su fe, o si viene a hacer un rato de oración, que tenga eso, entonces es muy importante, por ejemplo, intentar mantener el silencio, para que se vea que, que una cosa es la plaza, y otra cosa es la Basílica. Hay personas que vienen porque lo necesitan, porque tienen, son creyentes, tienen una fe inmensa, y lo necesitan. Otras personas posiblemente, curiosidad, venimos, y me incluyo, venimos cuando tenemos algún contratiempo, ya sea de salud, ya sea, pues, a Dios regando, no, económica, claro, exactamente, sí, pero bueno, sí, pero Dios no rechaza a nadie, no, el pobre cuando pide, la gente que viene a una iglesia, tiene una, una fibra religiosa, y siempre tiene una fibra de, de caridad, de misericordia con el necesitado, entonces hay que ponerse una cara así, muy, cari acontecida, como diciendo, que hambre tengo, entonces que siempre los que piden, soy padre de siete hijos, no tenemos, trabe, poner un cartel, y eso es, eso se repite en el mundo entero, entonces, mentira o verdad, no lo sé, pero es una manera de, intentar tocar al que, cada cual, claro, la motivación, la motivación, y el que quiere, leer la importación o no, exactamente, entonces, a todas esas personas, más o menos cristianos, porque claro, si a todo el mundo que le pide, le vas a dar, la verdad que, hay quien opina que, sí, pero hay quien opina que no, yo, porque tú sabes que ansía viene, esta está aquí, pero después tiene ahí dos pisos, y está, además esta trabaja para un fulano, que es el tatá, porque hay de todo, y puede ser que sea verdad, porque tú ves que se van descubriendo, las mafias, entonces, hay personas que han hecho mucho daño, claro, a su propia, entonces, otros dicen, cuando digo familia, cuando digo familia, personas que tengan una situación, sea el entorno, como ha ocurrido en la propia iglesia, igual, entonces, yo creo, bueno, pues para mayor tranquilidad del que da, no, porque empieces a juzgar, yo doy mensualmente, mil euros, cien, veinte, a Cáritas, entonces, yo confío, Cáritas me da la confianza, de que eso va. Cáritas. 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 Fray Daniel, lógicamente está la Virgen de la Candelaria, está en su altar, pero también hay otras imágenes, por las que muchas personas vienen, aquí de la iglesia, a la basílica, perdón, de la Candelaria, una basílica, quiere decir que es basílica menor, solamente hay cuatro basílicas mayores, que están en Roma, concretamente. O sea, la basílica es, es un templo enorme, la basílica era un edificio, de la cultura griega y romana, de hecho, basileo, es griego, me viene la palabra, donde se reunían los nobles, para discutir los temas y tal, entonces, de la época después de las persecuciones, siglo III, IV, y a partir de Constantino, del emperador, es cuando se empiezan a construir las basílicas en Roma. Entonces, como una manera de, cuando es un lugar, un santuario, muy connotado, muy visitado, se pide a Roma, que le condenen el título de basílica, es una manera de unirnos, de una manera más, a Roma, y Roma significa, la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, que es el Papa, el pastor de toda la comunidad, desde ahí viene, que él mismo es el que, concede el título de basílica, menor, por eso, no porque sea grande o chico el edificio, sino que las mayores son, San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, que es la catedral, la madre de todas las iglesias, porque la parroquia, la presión, la sede, la sede del Papa, como obispo de Roma, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, y San Pablo Estrámuros, o sea, son las cuatro mayores en Roma, y después, están en todas estas otras, que tienen una relevancia, en cuanto a participación de fieles, entonces, eso se presenta, que tenga una dignidad, en la construcción, y en la atención, y ahí Roma, después de estudiar cada caso, concede el título, y como símbolo, de la basílica, está este, ahora no me va a salir la palabra, que es eso, como una especie de paraguas, color rojo y amarillo, que tiene el tintinábulo, una campanita, es un paraguas, si, es un paraguas, por cierto, en la catedral de Santa Ana, catedral basílica de Santa Ana, está las dioses, las dioses de Canarias, exacto, ahí si lo tienen, permanentemente, si, 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 aquí lo tenemos, yo no lo he puesto, porque, color rojo y amarillo, rojo y amarillo, si, si, como la bandera española, rojo y gualda, si, rojo y gualda, si, que nos contaría, del resto del edificio, hombre, donde duermen, donde comen, en el comedor, en el comedor, depende del día, si, habrá que hablar con la cocinera, no le pregunto a lo que tenemos hoy, ah, tiene cocinera que le haga de comer, si, si, yo no, por suerte, yo no, no estudié para cocinero, en África me hubiera servido, claro, pero no, no estudié, no, no, no es lo mío, yo como siempre digo, yo soy bueno para el comedor, te imagino una cocinera que prepara y nadie se lo come, que desilusión, no, pues entonces hay que ser agradecido, y por cierto, coincide o está de acuerdo con lo que manifestaba Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa hacía muchas cosas, que Dios está entre las ollas, que está hablando de comida, entre los pucheros, claro, pues quería decir que ahí también se da gloria a Dios, no, no es que lo mío es cantar alabanzas y aleluyas, canta aleluyas pelando papas, que eso también es una alabanza a Dios, es reconocer que tenemos para comer, hombre, el convento tiene, se ve así como muy, muy grande, tiene una parte que es la biblioteca, tiene una parte que es la antigua iglesia, donde estaba la virgen, la imagen, hasta que el año 59 salió, y fue a la basílica nueva, a su casa nueva, y desde entonces ese lugar, que es toda la parte lateral de la plaza, hasta la calle de San Blas, y el paseo, entonces ahí, ahora mismo está ocupada por la parroquia de Santa Ana, como están trabajando en la restauración del templo parroquial, hemos bajado aquí. Ahora que apunta y hace referencia a Santa Ana, a la iglesia de Santa Ana, hay que decir que la patrona de Candelaria es Santa Ana, no nuestra señora de la cantelaria, porque aquí hay una pequeña confusión, que por cierto, ahora están obras, y tengo entendido que está aquí. Por eso digo, estamos funcionando como parroquia, porque yo también soy párroco de Santa Ana, entonces cuando ya nos avisaron, eso es de esos acuerdos que hay entre Cabildo y Obispado, para la restauración de los bienes patrimoniales, históricos, artísticos, y cuando ya avisaron que se iban a empezar las obras, pues nos vinimos acá, y estamos celebrando, la catequésitura, eso sigue arriba, porque el despacho parroquial es un edificio independiente, pero lo que es el culto, pues lo hacemos aquí abajo. Por cierto, hay aquí una sala con unas pinturas, bueno, pues eso, en el mismo lugar donde está. por eso digo, desde que salió la Virgen, pues se ha usado como museo, se ha usado como sala de conciertos, aquí la banda y el coro de Candelaria, lo utilizan mucho ahora, ahora este año están. ¿Tienen aquí también unas aulas para...? Hay dos salas para reuniones, claro, para reuniones, para encuentros, para retiros, está la biblioteca, y la parte alta, que es de las habitaciones, la parte de convento, la casa nuestra, donde hay habitaciones, para los que estamos fijos, siempre para los huéspedes, el comedor, una sala de estar, ya está. Patrona de, un tema siempre delicado, patrona de Canarias, la estacionada Candelaria. La primera diócesis en las Islas Canarias, no es ni Las Palmas, ni la Laguna, está el Rubicón, allá en Lanzarote o Fuerteventura, y después ya aparece la de la Laguna. Entonces, cuando el Papa declara a la Virgen patrona de Canarias, era una sola diócesis, y era esta, y años después, se crea, se erige, que es la palabra canónica, la ericción de la diócesis de Canarias, así se llama, Canariensis. Igual que aquellos Canarias, y nosotros no nos sentimos concernidos, dentro de la diócesis canarienses, y nosotros le llamamos la Nibariense, porque la Laguna en latín es Nibaria. Nibaria. Entonces, de ahí viene. Entonces, ¿por qué se empleó canariensis? Vete a los archivos del siglo XIX, y ahí te dirán el porqué, o no sé cuándo es la diócesis de Canarias. La nuestra sabemos que ahora cumplimos, el año que viene, no, el XIX cumplimos los 200 años, o sea, son más de 1819, pero aquella es posterior. Entonces, cuando se declara patrona de Canarias, no había ese problema, porque eran las Canarias. Después ya, bueno, como toda ciudad que se precie, pues Zaragoza y Teruel, pues habrá picas, porque todos son años, pero yo soy Teruel y tú eres Zaragoza, o yo que sé, o Valencia y Alicante. Entonces, aquí pues es entre islas, y de hecho, tú lo sabes mejor que yo, los gobiernos autonómicos, regionales, pues no me preguntes dónde está la sede, pero yo sé que el presidente tiene que estar allá y acá, y si pone dos ministros de aquí, tiene que poner dos días allá, y como ponga tres de aquí y uno, se arma la grande, claro, toco, es esos roces que, a veces pueden ser razonables, o sea, tener una justificación, y otras veces es una sensibilidad de, ¿qué más me da que sea el hombre de allí o de acá? si él trabaja por las Canarias, pues bendito Tinerfeño, bendito Herreño. Y entonces, en esto de las diócesis, se hicieron dos diócesis, una que abarca estas cuatro islas, la Grande Tenerife, las tres menores, el Hierro, la Gomera y la Palma, y al otro lado, la diócesis de Canarias, que, pero y Canarias no somos todos, sí, pero el nombre le han dado ese, habría que pedirlo, que se cambie el nombre, y que se diga, la diócesis de las palmas. ¡Gracias! 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 Hay un rezo que, en el único que no, a la conclusión del mismo, no se dice amén. Cuando... En misa, se reza... Sí, el Padre Nuestro. No, amén, no se dice. El Padre Nuestro. A ver, cuando se hizo... El Padre Nuestro sí, ¿no? No, no. Ah, pues yo lo digo siempre. Bueno, pues no se debe. Cuando se hizo la reforma litúrgica, posterior al Concilio Vaticano II, y se tradujeron los textos a la lengua de cada país, al castellano en nuestro caso, entonces, es una oración toda entera, que es el canon, desde el santo, cuando se canta el santo santo, hasta que termina cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre del Señor, y termina diciendo por Cristo con él y en él. Eso es toda una oración. Entonces, ahí se termina con el amén. Y después viene la oración del Padre Nuestro, que también es seguida con dos otras pequeñas oraciones, que dice el sacerdote, y la invitación a la paz. Entonces, por eso ahí se pide no hacer el amén, al terminar el Padre Nuestro, porque la oración continúa. No es esa, es otra. Es una... Entonces es todo un todo. Fray Daniel, les puedo asegurar que venía con otra, como ven, no uso guión, nunca lo hago, venía con otra idea, hacer una entrevista más centrado en lo que es el edificio, pero claro, me he encontrado con una persona... No soy arquitecto. Yo lo que sí te digo, hablando del edificio, el sábado pasado, el ayuntamiento había organizado un teatro en movimiento, que no es aquí, parece que lo han hecho ya en otras partes, era Romeo y Julieta. Lo hicieron en la plaza, en varios municipios. Entonces me habían hablado del tema, entonces que tenía interés, y podían hacer una escena aquí dentro, pero después en San Blas, pues yo pregunté cómo era, digo, mira, yo a esa hora no voy a estar, pero bueno, quedan todos organizados, podréis. Y yo cuando llegué, eran ya las siete y media, ya era de noche, porque ahora ya es de noche, obviamente, y estaba el claustro lleno de gente. Y me decía el trabajador de la municipalidad, que era el que yo había contactado, el que un poco organizaba, me decía, oye, pero si es que la respuesta sea una maravilla, y la gente se va encantada del patio, claro, es un patio ganario, que está mantenido, con este aire. Y que transporta a esa época. Claro. Y entonces la gente estaba con los cuatro faroles de los cuatro ángulos, y un foco que ponían para los actores, diríamos, entonces era un ambiente, entonces la gente, no me extrañé que eso fuera. No, que tenga oportunidad que lo vea, porque ya nosotros lo hemos grabado, lo hemos emitido, incluso cuando lo llevaron a cabo en Granadilla, también en un entorno antiguo de Granadilla, que muchas personas creo que lo desconocen, tienen que visitarlo. Aparte que no es lo mismo, tú ves todos esos lugares, o es diferente verlos de día, o en luz de noche. Tú vas a la laguna con un sol o con lluvia, sin embargo vas a la laguna un día que esté la temperatura, y pasas por esas calles, la parte central, la parte, como decíamos, el casco histórico. Y lo disfrutas, porque es, pero al momento que me ha chocado en la laguna, tú vas en verano, vas a las 3, a las 4, a las 5, aquí es un desierto, y esto es la laguna, todo acero, pero vas a las 6 y media, siempre han resucitado, está todo el mundo, se abrieron los negocios, es así, porque bueno, en Canarias una hora menos, tiene su ritmo, entonces, claro, porque acostumbrado a Madrid, que no se cierra, y al revés, a las 8 se cierra el centro, y el centro es un desierto, y aquí es al contrario, por cierto, la hora de Romero y Julita, no llegó a tiempo de verla, me dice, al final vi, sí, vi aquí el final, pero yo decía, de cómo la gente disfrutó del ambiente, para no contárselo, no, no, gracias, si yo sé que los dos mueren, y eso yo me lo sabía de antes, mientras hemos charlado, hemos ofrecido, pues imágenes de la basílica, también, de aquí, de parte del colmento, y donde está también ubicada ahora, Santa Ana, la patrona de aquí, de Canarias, de Canarias, aquí en esta zona, que bien se utiliza para museos, y para tantas actividades, incluso, para hacer una obra de Romeo y Julieta, no, no, eso no fue allí, fue allí, no, no, ayer no entraron, ayer no entraron, no, eso hay que puntualizarlo, de entrar dentro, se lo permitiría o no, no, eso son cosas de culto, es un lugar de culto, es un lugar de culto, no, no, todo es muy digno, pero cada uno tiene su lugar, solamente, me arreste, bueno, hay muchas cosas por las que me gustaría, pero tenemos un límite, de programa, la festividad de la Virgen, de Nuestra Señora de la Candelaria, el 15 de agosto, aquí, y el 2 de febrero, y el 2 de febrero, son las dos fiestas, pero aquí es lo que hablábamos antes, el 2 de febrero, yo creo, tiene dos connotaciones distintas, si tú te fijas, el 2, yo la veo, es mi lectura, vamos, es mi lectura de la realidad, y mucho más, en la noche del 1, la procesión de las candelas, es lo típico en la liturgia, la bendición de la luz, por la candelaria, en la liturgia de la Iglesia Universal, entonces, vienen cantidad, cantidad de guaguas del norte, sobre todo, no digo exclusivamente, sobre todo, gente mayor, que viene, y tú cuando presides la misa, en la basílica, tú, cómo la gente responde, con qué ganas, esto lo hacen todos los días, saben dónde están, y después, la procesión con la Virgen, una maravilla en la noche, la del 15 de agosto, vienen la gente, los romeros, por los campos, después de hacer 20, 30, 40 kilómetros andando, el ánimo es otro, obviamente, y para animarse en el camino, hay que tomar algo, no digo agua, digo que hay que tomar algo, para animarse y mantenerse, pero uno viene con otros ánimos, entonces, la fiesta tiene otro, otro cariz, es el verano, en invierno, no se pueden hacer, bueno, hoy día, este año, estos años, que ha llovido menos, pero cuando hace más frío, o ha llovido mucho, pues, por la montaña, no se puede atravesar, entonces, eso cambia el estilo de fiesta. La recreación de los guanches, el apartado, la presencia también de los militares, sí, sí, toda esa parte más oficial, más oficial, sí, 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 le da otro cariz, diríamos que de punto de vista externo, es más festiva, más solemne, más eclesiástico, sí, más solemne, la de, la de, el 2 de febrero, no, al revés, la del 15, la del 15, más solemne, y la del 2 es más religiosa, es más religiosa, vamos, celebramos, celebramos lo mismo, la presencia de Dios en la Virgen María, y la misión que le ha confiado, que ya nos trae la luz, que es Cristo, la candela, ella siempre lleva, como yo digo, lleva dos candelas en la mano, en la candela, candela en la mano izquierda, y Cristo, que es la luz del mundo, en la mano derecha, o sea, nos está diciendo como Cristo es la luz, ese es el icono que nosotros vemos. Amén. 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 para las obras de beneficencia de Caritas u otro. Entonces, eso queda ahí. En cuanto a los edificios, pues es lo mismo. Tú miras la historia de la iglesia y la iglesia ha ido recibiendo. Yo que he vivido en África, pues me he visto y me he deseado, o en América, para construir templos, me he visto y me he deseado. Y es gracias, en América en concreto, en Chile, me he tratado de construir tres parroquias, en Iquique. Entonces, gracias a la ayuda de los católicos alemanes. Ellos tienen un sistema, hay dos colectas importantes al año, en la iglesia alemana. Una en Navidad, Adveniat, porque Adveniat va, es la venida de Jesús, el Adviento, Advenire. Y otra en Cuaresma, Miserior, tener misericordia. Y entonces, unas ayudan más bien a obras religiosas, templos, catequesis, formación. Y la otra más bien a obras sociales. Entonces, tú presentas tu proyecto, lo justificas, no te lo dan al 100%. Si la iglesia la han valorado en un millón, pues tú tienes que justificar qué es lo que pones. La comunidad local, el terreno, la mano de obra. Y ellos ponen, es la iglesia de allá que comparte. O sea, una cosa es los edificios, otra cosa es el día a día, el dinero, diríamos, la plata dinero, con tanto y sonante. Entonces, la plata no es... No. Hay meses en que las cuentas están en rojo. No nos han cortado nunca la luz. Espero que no sea. No. Espero que no... Ahora, otra cosa son los edificios que ahí están. ¿Y los puestos como el IBI, por ejemplo? Yo estoy fuera de eso. O sea, yo entiendo que todo el que vive en un país tiene que compartir los gastos del país. Pero yo también sé que a la iglesia le quitaron el estado en su día, le quitó el oro y el moro. A la misma Virgen de Candelaria tenía un trono de plata. Y eso está en los libros de historia. Eso no me lo he inventado yo. Pues yo no estaba aquí. Y le quitaron toda la plata que tenía el trono de la Virgen. ¿Dónde fue eso? Los cuadros que sacaron todos nuestros conventos de los de Frailes. El convento de Guimar es el ayuntamiento. Y yo le dije, y yo me quedé haciendo... Y así el convento de Ico de los Vinos, el de los Dominicos, el museo de no sé qué, el de San Agustín de la... Y eso era de los Frailes. Entonces, tú ves que eso es... Todo eso es muy delicado y yo sé que hay que vivir en la sencillez. Pero por otra parte, vete a Roma. La gente va a ver al Papa. El Papa no le llama. La gente va... Llámalo como... ¿Dónde lo recibe? Si es que si son 100.000, no es lo mismo que si son 300 personas. Entonces, eso requiere una infraestructura. Y no es lo mismo hablar a 300 personas que a 100.000 en la plaza. Una megafonía que cuesta. O sea, que es que todo es... No es lo mismo el partido del Cádiz con el Getafe que el Real Madrid con el Barcelona. Hablando ya de... No, no, no me estamos lejos. Pero que digo que es que todo eso es un... Me refiero a que el Vaticano hay que visitarlo en la Capilla Sistina. Hombre, claro. Fue el Papa Sisto V. Ten en cuenta que allí lo que representa a Miguel Ángel es el juicio final. El juicio final. Pues, Fray Daniel. Fray, que viene de fraile, en latín, en castellano, hermano. No se te ha olvidado, ¿eh? Querido hermano. Muchísimas gracias por el momento que hemos pasado. Muy bien, tanto gusto. La verdad que al mismo tiempo que hago esta entrevista, esto es un trabajo muy gratificante. Porque al mismo tiempo que hago esta entrevista, me siento bien, me siento a gusto, hablando ciertos temas, que nos hace reflexionar al mismo momento que le pregunto y que recibo la respuesta. Y la verdad que le llena a uno de satisfacción el descubrir que hay personas, como es su caso, que ha ayudado en tantos lugares diferentes, en situaciones extremas, bélicas, situaciones de lamentables, de hambrunas, de personas que no tienen nada que ponerse para protegerse del frío o del calor, allá donde estén. Y verlo ahora aquí sentado a mi lado, al mismo tiempo que estábamos hablando, yo de verdad que me estaba pasando por la mente en ese momento todo lo que usted ha vivido, todo lo que ha ofrecido, todo lo que sigue ofreciendo, y con el amor y sobre todo la naturalidad, que eso es importante. Fray Daniel, y usted lo sabe mejor que yo, la naturalidad con la que usted se expresa y habla. Yo creo que la Iglesia está entrando en otros tiempos, tiempos de aproximación, tiempos de romper algunas barreras, tiempos de admitir muchas cosas que antes no se admitía, y yo creo que eso aproxima a las personas, a la Iglesia. Y si se aproxima a la Iglesia, se aproxima a Dios. Eso es, de eso se trata. Muy bien, es tanto gusto. Un placer. Cruz Gal patrocina este espacio. Pues aquí en la Casa de las Imágenes ya llevamos de 25, 28 años concretamente. Yo, que ustedes me conocen, me llamo Paco. Yo tenía un restaurante aquí en Candelaria y ahí me surgió la idea de poner la tienda aquí, precisamente de imágenes, porque yo, un artesano, me hacía las imágenes con miga de pan que yo le guardaba. Me hacía la imagen del santo hermano Pedro y se vendía muy bien. Y de ahí me surgió la idea de poner la tienda dedicada a las imágenes y la verdad que a los días de hoy no va bien. Vendemos imágenes para todas las islas y el santo que más vendemos, pues como no podía ser de otra manera, desde que está el santo hermano Pedro, ya lo beatificaron, lo hicieron santo, es el más vendido de todos. Yo creo que el santo hermano Pedro no debía desfartar en ninguna casa de Canarias. Además tiene ya veneración fuera de la península, viene mucha gente a verlo. En fin, es uno de los que nos ha ayudado. Tenemos 2.200 santos. Hombre, si el santoral son 8.000 y algo, no es que sean tantos, pero precisamente tenemos ahora, que es la novedad, serían los santos, mira, los santos y vírgenes que cambian de color, que se llaman barométricas, y según la temperatura y el tiempo cambian de calor. Mira, este por ejemplo es la Virgen de Candelaria, la Virgen de Fátima. Y después de un intenso día de trabajo, estoy aquí sentado. Bueno, más que sentado, como diría aquel, repollado. Pero es que estoy aquí en un sofá de Manocar. Y es que hablar de Manocar es hablar de un mundo de posibilidades para que usted decore su casa y dejarla a su gusto en todos los sentidos. Y es que Manocar le ofrece la posibilidad de que usted adquiera gama blanca, todo de primera línea. También, por supuesto, gama marrón, su televisión, su equipo de música. Y también tenemos que destacar, por supuesto, los juegos de cuarto, los dormitorios, los corchones que Manocar le ofrece. Manocar también le ofrece la posibilidad para los más pequeños, para que puedan adquirir complementos y también necesidades para que los pequeñines vayan de paseo, como son los carritos. Y es que Manocar, como le dije al principio, tiene todo un mundo de posibilidades para que usted cambie radicalmente su vida y a un precio económico. Así que no se lo piensen. Haga lo que ya hacen muchísimas personas. Viven cómodamente y gratamente en su hogar con Manocar. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias.